Todos saben, nosotros somos un partido de referencia territorial en nuestro pueblo, en Esquel, así que creemos que las construcciones políticas se hacen de abajo para arriba, tal cual hacemos nosotros. Todavía no tenemos una construcción, aunque estamos ahí en comienzos, de una construcción provincial y bueno, ojalá algún día pueda existir algún tipo de federación de partidos vecinales más afincados en territorio. Así que no tenemos una referencia nacional, por lo tanto no tengo un mensaje específico ni voy a recomendar la votación de uno u otro candidato. Evidentemente este gobierno que hemos transitado durante estos cuatro años se ha caracterizado por concentrar, digamos, una ideología muy meritocrática, muy atenta a las finanzas y a los grupos de poder concentrados y le ha prestado muchísima, muchísima, pero desatención a los problemas sociales, a la heladera, como se dice, ¿no? Le ha prestado muy poca atención a las heladeras vacías. Se ha dado cuenta ahora, al final, creo que tardíamente, de que los argentinos, como cualquier ser humano, primero necesita tener una heladera llena o llena o con algo para comer, para después empezar a proyectar aeropuertos u otro tipo de proyectos, ¿sí? que son interesantes, importantes, pero que básicamente el pueblo necesita asegurarse el alimento, el abrigo y el acceso a los bienes básicos. Así que, por otro lado, hay que tener en cuenta también que pocos partidos, creo que ninguno de los partidos políticos hegemónicos, está cuestionando la base productiva de nuestro país, que sigue siendo, y por lo que vamos escuchando, va a seguir siendo, sea cualquiera de los candidatos hegemónicos que ganen las elecciones, basada en el extractivismo. Si bien unos proponen un extractivismo donde no se distribuye la renta, la poca renta que deja el extractivismo, y otros se proponen distribuir esa poca renta, los dos se basan en el extractivismo, y en ampliar la frontera agrícola, los dos apoyan el uso intensivo de agroquímicos, de fertilizantes, de semillas transgénicas, la explotación del petróleo no tradicional, la explotación minera, megaminera, con todas las consecuencias ecológicas y políticas y económicas que esto trae a largo plazo. Así que bueno, nosotros no podemos recomendar, ni lo voy a hacer, pero creo que hay que tener en cuenta todas estas cosas. ¡Suscríbete al canal!